Por el último pene de mi vida, dice una novia muy jocosa antes de casarse. Set It Up, el plan imperfecto es la comedia americana con fiestas increíbles en terrazas no menos increíbles y en Manhattan con vista al Empire State, a atardecer, o comen esas pizzas enormes que llegan por delivery, y doblan las porciones. Y es también, la comedia con el chico y la chica que se conocen, de casualidad, en una situación desesperante. O algo parecido, la pareja protagónica la componen dos asistentes con exceso de trabajo, ambos trabajan en distintas compañías pero en un mismo edificio de oficinas. Él quiere como sea un ascenso ella no tanto, pero lo que los une es el deseo de tener una vida laboral más relajada. Por lo que Harper, Soguideus, y Charlie, Glenn Powell, deciden hacer de celestinos con sus respectivos e insoportables jefes, para ayudarlos y a la vez distenderse ellos mismos. Cualquier semejante con situaciones vistas y mejor realizadas en el diablo viste a la moda no sería mera coincidencia. Es el modelo a seguir, aunque con algún que otro gag más zafado que la comedia ATP con Mary Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. Todos sabemos, si hemos visto un par de comedias románticas de este estilo, que Harper y Charlie van a terminar enamorándose, porque los principales son ellos, no sus jefes. Igual, se tita, cumple con todas las reglas de la corrección política hollywoodense imperante. Es así, ellos son blancos, la jefa es oriental, Lucy Liu, el jefe, afroamericano, talle de IGD es, ah, el compañero que vive con Charlie en el departamento es gay. Y aún así, La comedia funciona, seguramente lo hace por el talento para la comedia de Saw y de Us, de Vampire Academy, un tanto más que de Glenn Powell, Scream Queens. La banda de sonido tiene algún clásico de D.R.S. Traits, como para recordar algún otro buen momento. Set It Up es la clase de filme como para descubrir navegando en el streaming, es esa clase de comedia, y está bien. Set It Up, el plan imperfecto, buena comedia romántica. EU, 2018. 105, Sam 16, The Claire Skaldosen, con, Saw with Us, Glenn Powell, Lucy Liu, disponible en, Netflix.